En otras noticias, en la Comuna 13 de Medellín cayó el máximo cabecilla de la estructura delincuencial El Salado. Este hombre se encontraba en el cartel de los más buscados. A Dubán Bedoya lo responsabilizan de ser la cabeza del grupo delincuencial El Salado. El hombre de 28 años era el encargado de ordenar el cobro de dinero por la venta de estupefacientes y la extorsión a rutas de buses de servicio público en la Comuna 13 de Medellín. Esta persona está siendo solicitada por concierto para delinquir, principalmente por los delitos de tráfico de estupefacientes, desplazamiento forzado. La estructura, que tiene rentas criminales por 840 millones de pesos anuales, se disputa el control territorial para el tráfico de droga con la estructura La Torre del sector Beléncito Corazón en la Comuna 12 de Medellín. El primer semestre del año, esas rentas criminales nos dejó un número considerable de personas asesinadas en la Comuna 12, Comuna 13 de la ciudad de Medellín. En este proceso judicial también fue notificado en centro carcelario, alias Chala, quien estaba delinquiendo para esta estructura dentro del centro penitenciario. La policía le incautó un equipo celular. La policía le incautó un equipo celular.